...una cosa cosa muy buena, pero que ha quedado un poquito el telón de las dos últimas ganas lujo, por decirlo para que la gente, así que... A la izquierda Antonio Armas, el azar va a tratar de tomar, pero que pronto la pierda, Armas va de primera para la segunda, Luis va a devolver la pelota y vuelve a la casa.